Con la presencia del fenómeno de la niña, las lluvias se habrían adelantado en Santo Domingo de los Sáchilas. Las bajas temperaturas, las precipitaciones diurnas y nocturnas son muestra de ello. Sin embargo, el plan lluvias estaría listo desde octubre del año pasado para atender cualquier emergencia en la ciudad, explicó Hugo Parra, jefe del Cuerpo de Bomberos. Normalmente esto se parametriza en los meses de marzo, abril y mayo, pero bueno, se nos ha adelantado. Justamente estamos trabajando con cinco instituciones de la alcaldía, como es Patronato, Obras Públicas, Seguridad Ciudadana, Cuerpo de Bomberos, Agentes de Tránsito, con el objetivo de tratar de minimizar la respuesta en cuestión de la atención si se presentaran casos graves de inundación. Algunas personas están conscientes de que deben cuidar su salud y recorren las calles con paraguas en mano, pues de un momento a otro puede llover. Además, saben la importancia de evitar arrojar los desperdicios en la calle para evitar el taponamiento del alcantarillado. Mucha gente bota la basura en la calle y por eso se da el caso de que se tapan las alcantarillas y hay inundaciones. A veces utilizamos lo que son las sombrillas porque a veces está lloviendo, pero hay días en los que está soleado y no llevamos sombrilla, pero una tarde ya llueve, entonces ahí nos toca coger el taxi para poder llegar a nuestros hogares. En casos de lluvia prolongada, en el pasado se han registrado inundaciones y esto es parte del temor de la ciudadanía. Conocí a alguien que sufrió una inundación, esta era la tía de mi mamá, ella vivía cerca de un río, a causa de la lluvia el río creció, se inundó, las cosas se le mojaron, se le cayeron la pared, el niñito casi es arrastrado por el río, tuvimos que irle a ayudar. En la zona rural, debido a las alertas decrecientes en los ríos, también se trabaja en la prevención. Parra comentó que el fin de semana pasado se realizó un simulacro en Vallehermoso. Se está trabajando con varias comunidades, en este caso la semana anterior tuvimos una simulación con Vallehermoso a las 2 de la madrugada, en la cual se les hizo un ejercicio casi real de qué pasaría si tuviéramos un desbordamiento. La gente de Vallehermoso está muy consciente del tema y esperamos en este momento que no pase nada, pero si pasara algo, si sucediera, estamos activados para en este caso poder solventar de la mejor manera. La proyección para esta semana en Santo Domingo es de lluvias constantes, siendo este martes el día con más precipitación con 14 milímetros de lluvia, además de ser el día más frío. Mientras que el miércoles se indica que será un día totalmente nublado. Para el resto de la semana, las lluvias serán continuas y el clima estará parcialmente nublado.